No quiero dinero, quiero estar sano como un gusano, casado con el pasado, cansado de estar pensando Salva mi alma de la celda, que vuelva a la selva libre, como cuando sacaba el libro y sonaba el timbre Bienvenidos amigos a la tercera edición sobre los mejores headsets asequibles por menos de 50-60€ más o menos según país-región Ojo, desde mi punto de vista, lógicamente en esta ocasión, aparte de auriculares enfocados a PC También mostraré varios modelos interesantes para consolas, PS5, Xbox Series y eso Y en la mayoría de casos son multipataforma, por lo cual los podréis aprovechar aún más mediante vuestro móvil, tablet Sin más, preámbulos, como siempre, todo lo que hablo comento estará ahí abajo y empezamos Puesto número 5, Nacon Rig 300 Pro HN o HX Básicamente los HN son un rollo multipataforma sin ser concretos en nada Ese tipo de headsets suele estar bien para la Switch, PC y consolas en general Aunque con el fin de usarlos en consolas son mucho mejores los HX Siendo estos últimos compatibles con Xbox, PS4, PS5, PC y ambos soportan móviles, lógicamente, mediante el Jagd 3.5 Tabletas o dispositivos, inclusive Mientras usan el Jagd 3.5mm, ningún problema Según el dispositivo que tengas, a lo mejor el micrófono no te va a funcionar debido, básicamente, a los polos del mismo Jack No sé si me explico, aquí tenéis una foto Y por mucho que sea el mismo conector, pues básicamente, los polos son diferentes canales, por así decirlo Y por esto mismo no es un porto universal Como alternativa, si buscáis algo un poquito más económico, por 25€ tenéis los nuevos Fenix Spectrum con el micrófono extraíble Si este se rompe, podemos conectar otro mediante el Jack y listo Lo malo es que están más enfocados a PC que los Nacon, pero bueno, cuesta menos Seguimos con los Rig 300 Altavoces de 40mm con una respuesta desde los 20 Hz hasta los 20 kHz Micrófono abatible, sin embargo no es extraíble, tanto las almohadillas como diademas son de tejido con espuma Como he comentado, el tejido es más transpirable, obviamente no es milagroso Pero suele ofrecer un sonido un pelín peor a la polipiel o piel sintética Tema resistencia bastante bien porque he visto varias pruebas por ahí de torsión Tipo las que muestra Astro y se comportan bastante bien Peso 233 gramos y cuestan unos 28-30€ aproximadamente Seguramente algunos os preguntaréis, oye, ¿dónde están los Tourelle o los Tortuga de Playa que mencionaste en el vídeo anterior? Tengan en cuenta mi gente que el mercado cambia constantemente y pagar 25-30€ por un headset con diadema sólida me parece un poco exagerado El tema sonido-calidad del micrófono es debatible, no obstante, en acabados y comodidad, pues no Antes los Tourelle estaban a 18-20€ y sí eran una buena opción, pero hoy en día no lo creo Puesto número 4 Seguimos con un clásico ya los Astro A10, pero generación 2 sin duda los han mejorado notablemente especialmente en cuanto a confort Ahora la estética se asemeja más a sus hermanos mayores, diadema más larga, esponjosa Pese a que, curiosamente, los drivers o altavoces son de 33mm, un pelín pequeños Lo que significa que su potencia máxima es algo inferior Bueno, Astro por lo general no es un fabricante que se escuche súper fuerte Digamos que, en mi opinión, es mucho más importante en este segmento darle más importancia a la calidad de sonido que al volumen en sí o a los micrófonos Porque al final lo que nos importa por este rango de precios es que escuchemos lo mejor posible Seguimos a respuestas de frecuencia desde 10 Hz hasta 20 kHz y peso se sigue manteniendo en los 246 gramos Perfectamente en la media, no tengo ninguna pega Desde mi punto de vista es un acierto porque la primera generación estaba bien No obstante, no iba acorde a la línea de Astro y este diseño más compacto y menos llamativo Hace que los podamos sacar por la calle o por ahí sin llamar demasiado la atención, ya me entendéis Lo bueno también es que Astro tiene modelos concretos o específicos para cada consola Es decir, si los necesitas para tu PS5, están los A10 Generación 2 compatibles al 100% con tu PS5 Exactamente lo mismo sucede con los de Xbox Series Pero, ojo, en realidad son variantes diferentes Y, por supuesto, PC, que ambos son compatibles y Nintendo inclusive Ya se parece una tontería el tema de compatibilidad y de eso tienen la culpa los fabricantes Debido a que algunos indican multipataforma, vamos, que son compatibles históricamente con todo Y realmente esto no es así De hecho, en algunos casos que pone multipataforma en pequeño Luego te pone que si los conectas a la Switch, por ejemplo, solo tendrás audio y el micro no funcionará O si los conectas fuera del PC no podrás activar el sonido envolvente Y bueno, un montón de cosas más que suelen hacer Entonces este tipo de fabricantes te aseguran la total compatibilidad Y podrás personalizarlos dentro de tu consola o PC sin problemas El tema este sucede por el jack de audio que a simple vista son todos iguales Pero luego si nos fijamos detenidamente veremos diferentes polos y caro No es lo mismo 2 que 5, me explico Puesto número 3 ¿Necesitas un headset inalámbrico económico que esté bien? Por supuesto, yo creo que hay un par de opciones o modelos interesantes Y uno especialmente está a un precio muy bajo A ver, actualmente inalámbricos a 2.4 GHz en torno a los 50€ hay pocos Bueno, muy pocos Si estás muy apurado en este momento tranquilo porque en la vida hay momentos y momentos Valga la redundancia Tienes los Fenix Echo 7.1 por 40 y poco euros Y si estás un poco mejor están los Logitech G435 Que me parecen bastante curiosos Pero bueno, os cuento las pegas de usar un headset wireless económico Y en algunos casos no tan económico En ocasiones escucharás algo de ruido de fondo No es molesto, de hecho hay modelos más caros que le sucede exactamente lo mismo De hecho ya hemos visto varios de ellos en este canal Es algo completamente normal El audio está bien, incluso el envolvente A pesar de ser inalámbricos no hay casi nada de retardo o input lag Y en cuanto a los materiales son los justísimos evidentemente Tampoco es justo compararlos a modelos más caros porque no tiene mucho sentido Lo bueno es que dan soporte a PS5, PS4, PC, Switch, no está mal duración media de la batería Unas 10 horas Los Echo 7.1 consumen un poquito más porque usan altavoces de 50mm y los G435 de 40mm Aunque ya os adelanto que el volumen de este tipo de headset está limitado a fin de no escuchar ruido y ahorrar algo de batería También suceden auriculares inalámbricos con diadema para móviles Que los conectas por bluetooth y se escucha bastante fuerte Pero cuando los conectas vía cable es completamente otra historia Si queremos si o si wireless, pues mira, por lo que cuestan, tampoco están mal Puesto número 2 He tenido mis dudas en este puesto, como comprenderéis hay una gran cantidad de productos Descomunal, sin embargo ajustando el presupuesto al máximo está la competencia de Astro Es decir, SteelSeries Arctis Nova 1X para Xbox y Nova 1P para Playstation Las calidades en general son tirando a buenas, el tacto aquí ya es otra cosa Sí que SteelSeries suele apostar demasiado por este tipo de diademas Concretamente de tejido, lo malo es que el tejido, si tenemos el caballo más fino se suele enganchar Aunque a mí eso me da absolutamente igual La polipiel en este sentido es mejor, pero transpira menos Lo cual hace lógicamente que se genere más calor y hay más humedad Así que bueno, cada cosa tiene sus ventajas y desventajas Contamos con transductores de 40mm, frecuencia de respuesta desde 20 Hz hasta 20 kHz Un pelín más que se agradece Sé que hay gente que me va a decir, tío, pero el oído humano no lo percibe Cierto es que si ya tienes una edad, posiblemente no notarás nada No obstante, cuanto mejor es el rango, podemos abarcar un abanico más grande y dar un pelín más de juego A lo que serían las frecuencias El micrófono, debo destacar, está perfectamente integrado Hecho que nos facilita utilizarlos por ahí y el peso en este caso es Ligeramente mejora su competencia con 236 gramos Ya sabéis que yo soy partidario de lo ligero Y como alternativa interesante podrían ser los Corsair HS55 Solo si están rebajados No los menciono mucho porque ahora mismo están a 70 y poco euros Por lo cual no entran en ese top Puesto número 1 Llegamos al mejor headset desde mi punto de vista En cuanto a características es bastante completo Pese a que conlleva una pega la cual os compartiré en breves Los Epo GSP300 y 301 Esta marca pertenece a, a ver si lo digo bien Sennheiser o Sennheiser como lo queráis llamar Bueno mejor aquí os dejo como se escribe por si acaso Es sin duda uno de los fabricantes más importantes en el audio profesional Esto se traduce en buen audio y materiales de calidad De hecho la mayoría de propietarios destacan la calidad de audio Aquí en España la gente suele optar por fabricantes más enfocados al gaming Posiblemente porque famosos los usan en sus streams Recomendaciones y tal ya sabéis Pero los fabricantes de audio profesional ya empiezan a dar el salto Y la calidad lógicamente no tiene nada que ver Obviamente hablamos de este segmento Los fabricantes con mayor experiencia saben cuáles son las partes más importantes a reforzar Y de eso pecan precisamente los modelos superiores de este fabricante U otros enfocados como digo al audio profesional Bueno que me estoy adelantando Vamos primero con los GSP300 Compatibles con PC, PS4, PS5, Xbox One Ya sé que no lo digo bien Cada uno tiene sus fallos como no Y además Xbox Series y Switch Respuesta de frecuencia desde 15 Hz hasta 26 kHz Estéticamente son imponentes Diadema de tejido y almohadillas de polipiel El micrófono es abatible aunque de un tamaño considerable Y el peso ojito 290 gramos Entran en la categoría de los pesados Porque 50-60 gramos más ya es una cantidad importante Y rondar los 300 pues la verdad es que es bastante Tampoco son como los JBL Quantum Que eso sí pesan como 400 gramos Si estamos dispuestos a sacrificar el hecho de sacarlos a la calle Porque bueno creo que no hace falta dar explicaciones Y llevar un poco más de peso por un mejor audio En mi opinión son una buena opción Por cierto A esa gente que critica las almohadillas de polipiel Porque con el tiempo se desgastan o despegan Amigos esto realmente es muy común Por ejemplo en mi caso los Jabra Evolve 265 que uso Les pasa exactamente lo mismo Y cuestan 200 pavos sin la base de carga En su momento eran 300 pavos Ahora ya con la base de carga han bajado un poco El defecto de la polipiel es que se acaba despegando Pero ahí entran en juego los recambios Tanto Jabra como este fabricante ofrecen recambios oficiales Y no oficiales a precios en pocas palabras asequibles Vamos que no me parece una locura Y pienso que no es motivo de queja Porque tarde o temprano le acabará pasando Tanto a los modelos de 50€ como a los de 300€ Así que poco podemos hacer Es piel sintética mi gente Polipiel no dura lógicamente lo mismo Hasta aquí el vídeo de hoy mi gente Si te ha gustado por favor apóyame con un gran like Por supuesto comparte tu opinión o consulta en los comentarios Suscríbete al canal si quieres formar parte de la comunidad Por favor tío suscríbete que no te cuesta nada tío Recuerda que tienes los super thanks para ayudarme Muchísimas gracias mi gente Y nos vemos en el próximo vídeo